Esto es un mensaje para las mamás de casa. No crean que porque tienen esta edad o esta otra edad que no pueden empezar una vida nueva como la quieres. Entonces, pues vas a decir, pues no tengo estudios y solamente sé lavar ropa, cocinar, hacer, no sé. Pues entiendo porque después de que me salí del ejército, pues no trabajé por cuatro años. Sí, mi situación es diferente porque tengo, ya tenía una carrera, pero la carrera que tenían, pues no lo podía hacer acá afuera. Yo creía, pero cuando ya decidí, pues ese es el secreto. Cuando ya decidí, no, ay, pues vamos a hacer esto, pues me gustaría hacer esto, pero no. No, lo voy a hacer. Cuando ya decidí de hacerlo, de tener algo para mí, algo que yo puedo contar. Ideas se me vino, se me, se me vino a, en el, en el cerebro. Ay, se me está dañando el español, pero aquí estoy. No te limites con las cosas que pasaron en el pasado y las cosas que ahorita están. Porque este momento que estás aquí es todas las cosas que hiciste en el pasado. El pasado, el momento ahora es la creación del pasado. Si no hiciste lo que tenías que hacer para que el presente estuviera maravilloso, pues empieza. Empieza, empieza, mira, perdónate porque estás en una situación que no quieres estar. Y cuando hagas eso, ya termina. Empieza a crear el momento. Y el momento solamente se crea con cositas. Haciendo cosita, cosita, esta cosita, esta cosita. Aprendiendo, si siempre querías ir a un sitio, a Inglaterra o Estados Unidos o donde hablan inglés, pues empieza a aprender. Porque mira, yo sé que a lo mejor ustedes no saben, pero cuando yo era chiquita, Yo tenía que ir a la librería para ver lo que quiero. Y tenía que leer muchos libros para encontrar la información. Ahorita puedes ir a Google o lo que sea y encontrar la respuesta de tu pregunta. Es fácil, es fácil, pero tú tienes que hacer el esfuerzo también. Porque si no haces el esfuerzo, es que de verdad no lo quieres. Ah, lo quiero, pero... Tienes que dar algo. Tienes que dar energía para recibir energía. Y así. Pero tienes que esperar que te venga. Y a veces esperando es haciendo nada. Pero cuando te vengas y ya lo quieres y ya lo tienes y quieres otra cosa, más energía. Tírale más energía. Y cuando ya le tirases toda la energía que tú crees que debes de... O sientes que ya está bien o ya debes de hacer. Ahora, espera. Espera. Paciencia. Pues eso es todo. Pues era... No es solamente para las mamás de... Amas de casa. Eso es para todos. Y puedes poner tu situación en ese... Donde yo puse amas de casa. Pero es todo. Es un mensaje para todos nosotros. Donde yo puse amas de casa. 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 Donde yo puse amas de casa.